amigos y tal como siempre es un gusto y sean bienvenidos a este canal de acá como siempre tratamos de ver toda la información del mundo motor y les comento que hay noticias sobre la nueva nissan patrol que se va a estrenar en el año 2024 como modelo 2025 es un modelo que tiene una completa renovación y que aún está en etapas de pruebas pero presenta un diseño bastante moderno y que realmente se muestra una muy buena evolución hablando del diseño presenta en la parte delantera una enorme parrilla del radiador una gran barra comada en forma de sec que la rodea y también se encuentra una tira de luces en tecnología de lado a lado dos grandes unidades de luces con drl en forma de l que flanquean la parrilla en la parte trasera de esta nissan patrol o nissan armada realmente estrena un nuevo diseño que le hacen ver un vehículo mucho más moderno y más elegante las luces traseras estarán conectadas de lado a lado en una tira de luces en tecnología led y el logotipo de nissan en el centro y las unidades de iluminación traseras por supuesto que son en tecnología led que muestran este nuevo diseño que hacen ver que esta nissan patrol sea mucho más elegantes según la información disponible actualmente este nuevo modelo de nissan patrol o nissan armada será incluso más grande que el modelo que reemplaza y se va a posicionar como un producto un poco más robusto estará propulsado por un motor v6 biturbo acoplado a una transmisión automática de 9 velocidades actualmente esta nissan armada está impulsada por un motor v8 que ya será descontinuado este nuevo motor v6 biturbo tendrá una potencia máxima de 421 caballos de fuerza entregados a las cuatro ruedas iván espinoza director global de planeación y estrategia de productos nissan aprovechó una entrevista y aseguró que esta próxima patrol cambiará por completo y estará por encima de la toyota land cruiser 300 esta land cruiser no se vende en el mercado de eeuu pero sí en otros mercados donde compite directamente con esta nissan armada en cuestión de motores se descartan las versiones con motores diésel también se descarta una versión 100% eléctrica pero tal parece la marca nissan está analizando la posibilidad de tener un sistema híbrido e-power en esta nueva generación de la nissan patrol y la explicación de no tener versiones 100% eléctricas en esta nueva generación de nissan patrol es que esta camioneta está diseñada para viajes largos también para caminos todoterreno y tareas de remolque pesado así que los sistemas actuales cero emisiones no son adecuados para este tipo de enfoques y también aseguró que esta nueva generación como lo dije antes tendrá un motor más potente con una configuración de chasis mejorada y estructura de escalera el rendimiento general de la nissan patrol 2025 será más dinámica más deportiva y tendrá muchas mejoras en temas de seguridad ayudas a la conducción y una mejor conectividad por supuesto que estará una generación de nissan patrol será un vehículo mucho más dinámico mejor ejecutado en carretera cuando se conduce a alta velocidad una mejor respuesta un mejor chasis y por estas razones él dice que va a ser un vehículo mucho mejor que la lan crucer 300 hay que esperar a cuando lancen esta nueva nissan patrol 2025 así que mis amigos mil gracias cuídense mucho y acá como siempre les tratamos de dar toda la información del mundo motor así que suscríbase en compartan este vídeo que esto realmente nos ayuda y mil gracias y nos vemos en un próximo vídeo